Aquí es Rachomarí esperando el nacimiento de este pollo, de este otro. Son dos huevos de la familia de nosotros. Nos llevó la incubadora. Nos llevó y la pusimos a prueba. Este, que está ahí, ya pilla por dentro el huevo. Ya pilla el pollito y se mueve y todo. Ya está rompiendo el calcadón por ahí. ¿Lo ven? Así que, muy emocionados esperando el bebé. ¡Gracias! ¡Gracias!